señoras y señores llegó el momento y lo veníamos diciendo le damos la bienvenida a maría celeste lauría líder de mamá gaya que la rompen con este tema que suena aquí en la copa de sem vaina así ya empiezo a bailar como andamos todo bien hola mar y todo bien bueno me alegro porque por alguna de andrea del boca o algo así de esa época no me llamo marianela en realidad pero me dicen mar y mario mary mary pero sí es eso yo porque soy maría celeste explícitamente por esa época compañeras todas marías todo el otro día en la radio hicimos una consigna que tenía que ver con por qué le pusiste así a tus hijos historia de bueno por un futbolista por también la por de por ejemplo el zorro diego de la vega diego bueno un montón de historias muy copadas así que está bueno arrancar así la nota bueno que lindo tenerte del aire la copa que lindo poder charlar con vos y acerca de este tema que la verdad que suena espectacular y además bueno que nos cuentes cómo lo describirías vos y cómo fue también trabajar con alica hay bueno muchas cosas para vamos a ordenar porque yo empiezo a hacer un quilombo mira nosotros con la banda estamos hace 13 años más o menos y por el 2010 escuchando un disco de alica y la nueva alianza no me acuerdo el nombre tenía ella tiene acá es muy jovencita y tiene una radio acá escuchando cancherísima espectacular la había escuchado y me quedé viste re re flashada como diríamos entonces se me empezó a ocurrir una melodía y una y una letra que se está desenvaina y dije que genial sería si ella aportaría algo pero imagínate cuánto tendría yo 23 años como un sueño como como muy lejano ella muy consagrada como lo es pero también en la cresta de su ola pero viste con con esa idea y en un momento ahora en el 2018 yo conozco a un amigo que se llama fer que es un amigo en común que tenemos por el reggae yoga que es un evento que con el cual cantamos las dos y ambas es nos formamos como instructoras de yoga con el mismo profe se dio se dio esta oportunidad imagínate es como decirle a la otra yo lo hicimos amiga lo hicimos se pudo se pudo y aparte me imaginó la predisposición talica trabajar con ella le gustó el tema de todo que hizo algunos arreglos como cómo fue eso imagínate que le dimos una la maqueta de la maqueta imagínate era como imagínate como un ringtone de llamar el 2020 y te doy el ringtone y ella con 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 se ve que captó la idea y pero fue instantáneo me gusta el tema me encanta y ahí empezó empezó la la magia obviamente junto con el productor que es el chávez eugenio él él estuvo está muy metido en el tema y en lo que es el sonido nuevo viste eso entonces por ejemplo para mamá gaya el sonido de ese vaina es nuevo es el new roots nosotros no siempre venimos con algo más orgánico con que suena la guitarra y que y bueno y todo todo fue nuevo pero esta cooperación imagínate este no más que nada esta colaboración con alica fue mágica y más porque es la primera vez que yo hago un 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 feat una colaboración con con una con una figura femenina y consagrada como lo es alica que además es una bella persona eso eso está bueno más allá de del feeling que uno puede tener cuando graba cuando trabaja que sea buena gente yo creo que es lo más importante para poder trabajar en equipo para poder hacer cosas a futuro porque desenvaina puede ser el primer tema de muchos o otras cosas que vienen y otro trabajo recién mencionabas esto del nuevo sonido y ustedes llevan muchos años digo algunos cambios en la formación pero muchos años en sí mamá gaya cómo se han ido adaptando a esto de del nuevo sonido los nuevos oyentes de repente acá en la cope que por ahí tenemos oyentes muy jovencitos que les encanta el reggae o oyentes más grandes que siempre escucharon entonces cómo cómo se están adaptando ustedes creo que desde el principio somos muy abiertos a lo que viene viste cuando no sé si escuchaste que el flaco dice hay como para para se me fue es como el mañana es mejor bueno un poco un poco así pero y lo clásico también es lo clásico y por algo es perfecto y está en el centro de todos los tiempos yo siento que el reggae es un clásico el reggae es necesario como dice mi amigo Néstor es un vehículo por el cual pasa un mensaje muy copado y siempre lo fue siempre está bueno un poco de buenas vibras con un contenido fuerte y creo que el sonido que se vive ahora es tal cual como estamos por donde estamos inmersos entonces tampoco hay que hacerle oídos sordos y andar así por la vida creo que la fusión hay un tema que me gusta mucho que hizo Santolalla ahora con Easy Am que Santolalla le dice que lo nuevo y lo viejo se combinan siempre van de la mano y me parece que va por ahí Mamagaia busca esa impronta digamos seguir siendo auténtico siempre ojo viste que se nota mucho siempre poniéndole lo de uno y armar un collage de todos los tiempos para ir como adaptándose pero no perdiendo la esencia digamos de Mamagaia porque bueno los seguidores siguen a Mamagaia desde hace muchos años y algunos nuevos seguidores también que lo deben notar ustedes por las redes sociales por ahí que les escriben o cuando van a los shows y ver gente muy joven también que escucha su música debe estar buena claro nosotros siempre abarcamos a un público familiar también a las abuelas les encanta bueno Ash cuando fue el sábado el sábado tocamos en una plaza en la plaza de Claypole en la estación de Claypole por acá por el sur de Buenos Aires y vino un papá y un bueno un nenito y un papá en bicicleta y se quedaron y el guitarrista bajó después de que terminó todo y bueno el hombre que conoció la banda en este momento dijo me encanta estuvo buenísimo y el nene me dijo me encantó la parte que rapean y dije bueno bien viste que es como ellos también como que les gustan esos sonidos están muy atentos yo que estoy en muchos eventos por ahí haciendo animaciones y locuciones es como que siempre están atentos a todo lo nuevo se ven absorben está muy bueno vos sabés que el otro día un amigo me decía yo escucho las canciones de mis hijos de mis hijos que escuchan ahora pero ellos también escuchan mis canciones entonces me decía por ejemplo y tienen re ganas de ir a ver no sé la ve la puerca y decía bueno me parece genial o sea es como también transmitir y compartir otras cosas tal cual Mari mira imagina Mary Mary no viste que no sé por ejemplo mi papá y mi abuelo mi abuelo escuchaba Julio Sosa obvio el varón del tango pero estaba muy reacio a los Beatles claro había un choque de algo muy cerrado si bien se vivían cada uno estaba inmerso en su época creo que ahora hay una cercanía la distancia hasta se entrelaza viste por ejemplo yo ya en mi época escuchaba a los Beatles disfrutaba y me iba a ver a los Beatles viste mi papá me llevaba y yo loca loquísima con todo eso bueno y a Sandro me encantaba y a la vez convivía con las Spy Girls y mis viejos nos decían esta porquería no porque porque viste que viene imagínate las Spy Girls no sé si eran también inglesas y a mi viejo también le gustaba y había como que decía van agarrando del piolín de lo conocido siempre y yo ya conviví con lo nuevo y lo viejo pero ahora ya es tipo te acompaño a ver te acompaño a ver al Duki tal cual y te iba el papá la mamá el abuelo van todos y la abuela está bueno veía un video que se hizo viral que no sé viendo a Coldplay y el abuelo que saltaba y todos los chicos que estaban alrededor que eran jóvenes le decían abuelo abuelo y él saltaba y estaba feliz feliz de estar ahí con la nieta viendo Coldplay la verdad está buenísimo la familia bueno a eso apunta mamá Gaia creo que apunta más allá del género más allá de las edades y Desembaina es eso si tengo que definir Desembaina es la frescura de lo nuevo porque bueno quien masterizó fue Javier Fratia que es el que masteriza al Duki todo lo que hace que pueda sonar en las nuevas plataformas y se escuche ahí con todo el power y a la vez sin perder el contenido de la esencia y de la búsqueda del mensaje de mamá Gaia que siempre trata de ser positivo con el aporte de mi amiga Lika que viene a aprender fuego todo tal cual tal cual no cuando escuché la canción que la venimos escuchando desde que salió digamos la presentamos y la gente la empezó a pedir y yo dije che está bueno está bueno este sonido reggae viste que tiene como una combinación de sonidos nuevos no quiero ser repetitiva pero en realidad es así y está bueno ahora mamá Gaia se caracteriza y recién lo comentabas vos por las letras de sus canciones también quien es el alma creativa colaboran entre todos sos vos la que pone ahí cuando hay que sentarse a componer como es un poquito como funciona la banda en ese sentido es re buena la pregunta porque mamá Gaia surgió imagínate que hablando de épocas siempre me fue muy siempre fui corista de bandas de reggae de compañeros amigos y amores algunos amores por ahí pero a la vez escribía pero imagínate que yo creía tipo les gustará a mi gente este proyecto que es distinto porque quizás no se enfoca en el reggae más combativo contra el sistema sino como desde una mirada un poquito más hacia uno sin negar ninguna realidad ni nada obviamente un mensaje como más universal o más más enfocado desde desde lo que soy yo viste y tuve amigos de otras o sea como yo estuve con diferentes bandas fui un guitarrista de acá un bajista de acá que les gustó mi propuesta y me acompañaron en este en este camino porque el otro día hablé escuché a Lali diciendo no se dice carrera es mejor decir camino porque carrera es como te da como más ansiedad ah mira es verdad es verdad si lo mirás es carrera pero aquí estamos corriendo vamos a atravesar el camino caminemos entonces me encanta cuando Lali tira esas filosofeadas uno se las agarra entonces me fueron acompañando cuando fueron entendiendo mi idea si bien quien compone las canciones y presenta tengo esto nuevo soy yo y la parte melódica la línea melódica básicamente también después viene viene toda el aporte de cada uno que hace que todo Mamagaya sea de toda la banda completa por ahora se viene dando así quien sabe después así no funciona y así nos gusta digamos pero sí mayormente como todo el tema también estético de la banda porque la identidad es una estética es un diseño todo el diseño Mamagaya tiene como mi idea básicamente pronta por así decirlo exacto vos sabés que Mamagaya da su mensaje también a través de la estética de bueno la presentación de los shows viste que uno también arma los shows pensando en lo que quiere transmitir creo que hay muchas cosas hablando de show los vikis están a full y que están en el line up del festival GESEL puede ser ahora en noviembre sí 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 mirá nosotros le decimos ceremonia viste por eso mismo porque es una experiencia sensible o sea va por los ojos va por los va por el oído me falta tirar perfume te digo ahí estaba con los abuelos y que todos tomen un té de cacao y se termina de vivir la ceremonia pero bueno viste es una puesta en escena que nosotros le ponemos mucho amor y mucho detalle bueno estas ceremonias se van a ir dando por ejemplo ahora el viernes en Galpón B en Cochabamba ahí en San Cristóbal justo junto con una banda que se llama Kadam y después el 18 en Mar del Plata en el Centro Cultural a la vuelta de la esquina y luego en el GESEL el 19 sí 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 en la plaza sabes que nunca fui así que nunca fui o sea y si pasé no sé cuál es así que la gente del GESEL me dice sí es ahí bueno vamos a ir por ahí me encanta me encanta esto bueno y con respecto a las redes sociales que también hablando de adaptaciones creo que ha sido una adaptación para todos y esto del Zoom y bueno la pandemia que también nos trajo esto de la conectividad y estar más atentos digo las manejas de las redes sociales les gustan los mensajitos que les llegan son de contestar o poner por lo menos doble clic me gusta como que lo leíste a todo a todo por suerte tenemos esa interacción nos encanta imagínate el primer disco fue el productor fue José Gaona de Zona Gancha y tenemos la suerte de que mucho del público de Zona Gancha aceptó porque también fue un desafío para José una banda con lideresas una voz femenina y sin embargo sorprendió la aceptación y el disfrute y mucho del público de Zona ya son nuestros amigos son nuestras primeras nuestra primera comunidad entonces bueno esa comunidad se fue agrandando 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 y nosotros le decimos los soles de Mamá Gaia porque fans fans es como los soles son los que iluminan a nuestra banda y ambos nos nutrimos entonces los soles de Mamá Gaia nos siguen por todos lados voy a empezar a decir los soles de Mari Mari claro escuchame son mis fans pero son los oyentes los soles de los soles te robaba la idea pequeños 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 soles porque hay un tema de Mamá Gaia que es desde las montañas que es la historia de los fueguitos de de Galeano sí viste que dice que alguien que vio desde las montañas vio que somos pequeños soles listo ya está son los soles qué más descripción que quienes nos acompañan en las ceremonias y en las escuchas obvio para ya finalizar esta nota que bueno me quedaría hablando mil horas porque esto ya no es como una entrevista sino es como una conversación de amigas y me encanta en realidad dale sí falta el mate acá falta el mate ya le vamos a decir al productor mate igual vos sabés que no soy de no comparte mucho el mate conmigo pues yo lo tomo dulce yo también yo de todas formas ah bueno bueno genial cuando vengas a Mendoza compartimos mate entonces olvídate totalmente ¿tienen ganas de venir a la provincia? pero por supuesto vos sabías que acá hay un mate no preparado pero es el de la COPE amo bueno voy a pasar por ahí olvidarlo te lo llevas bueno uno de mis compañeros ex guitarrista porque se volvió a Mendoza al muso le mando un beso lo trajimos de cuando yo fui corista de Zona Ganja y nos encontramos en la Plaza San Martín mientras yo ensayaba mi compañero que es el baterista se quedaba en la Plaza San Martín y y y casó un guitarrista y dice este es bueno este puede andar vení con nosotros y dio la casualidad que él se venía para Buenos Aires al otro año y listo que lindo casi un mendocino guitarrista muy bien bueno los esperamos pronto ojalá que puedan venir a hacer una ceremonia no un show una ceremonia de mamá vamos a la casa de mi amigo el muso si y vienen a la COPE y te llevas el mate que lindo todo cerrado todo cerrado completísimo la última que te hago después de desenvaina que tienen pensado ya finalizar este año y se viene el 2023 con alguna novedad pero por supuesto el 27 de noviembre vamos a grabar en Roma Phonic el ex el ex de de Fito Paez el ex estudio de Fito lo que sería el resto de las canciones del tercer disco de mamá ya mirá la primicia esto es una primicia o lo contaste antes no lo conté no lo sabe nadie nadie lo sabe aplausos vamos primicia para la COPE 27 de noviembre me encanta me encanta y vamos a estar atentos cuando salga otro sencillo cuando sea el lanzamiento del disco para poder seguir charlando me encanta tener esta conversación con vos L bueno te mando un beso gigante sos una genia y te espero por acá si tomamos unos mates por favor gracias dulce como sea gracias